... Cinco minutos ya pasaron de las diez de la mañana y como lo habíamos adelantado, estamos atentos a lo que ocurrirá en minutos nada más con el arribo del presidente de la Nación, Mauricio Macri, a nuestra provincia. Y allí, en el lugar, están trabajando nuestros compañeros. Vamos a dialogar con Jorge Sfiligo y te damos la bienvenida. Y bueno, contanos qué se está viviendo allí en el aeropuerto. Gracias, Soledad. Muy buenos días para vos y para toda la provincia. Bien, aquí estamos nosotros en el Parque Eólico Rausen, ya instalados con el equipo periodístico de Canal 7 para comenzar en breve minuto más cuando esté arribando el presidente de la República Argentina, Mauricio Macri, con toda la transmisión y el acto de esta inauguración, de la incorporación de estos 12 nuevos aerogeneradores aquí en el Parque Eólico Rausen, llegando a 55 en su totalidad. Pero te voy a mostrar algunos detalles de lo que va a ser la actividad aquí con el equipo Canal 7. Si la imagen me acompaña, allí atrás, donde se encuentra aquella plataforma, va a estar arribando el helicóptero, porque 10 y cuarto exactamente está previsto que el presidente de la República Argentina arrive en un vuelo, por supuesto, privado del aeropuerto Marcos Almirante-Zar. Allí lo va a estar recibiendo el gobernador de la provincia, Mariano Ezequiel Arcioni. Y en aquel punto, donde está marcando ahora la cámara, va a estar arribando en un helicóptero que se va a trasladar desde el aeropuerto hasta aquí, al Parque Eólico Rausen. Allí, en ese helicóptero va a estar descendiendo el presidente de la Nación junto al gobernador de la provincia. En ese mismo lugar habrá una combi que lo va a estar esperando y lo va a trasladar por todo este camino que se ve aquí, muy cerquita de donde estamos nosotros instalados, que va a ser el lugar que han decidido para la prensa, para que siga de cerca todas las alternativas de este detalle. Y por ese mismo camino se van a estar trasladando una combi para llegar a este lugar, donde estamos aquí y donde ustedes van a ver ahora en algunos instantes nada más, la gente, la comitiva, gran parte de la comitiva del Gabinete Nacional que lo va a estar acompañando y también, por supuesto, autoridades del Gabinete Provincial completo que han venido para estar presentes, además de varios intendentes. Una vez que arriben aquí, Soledad, van a ver ustedes. Allí hay una placa que va a ser la placa que va a descubrir el presidente de la Nación, Mauricio Macri, junto al gobernador Mariano Arcioni. La primera visita en este 2018, por supuesto, ya es la segunda en su visita a la provincia. La primera ha sido el 2015 cuando estuvo el ex gobernador Mario das Neves haciendo su discurso ante la legislatura. Y después ahora vendrá la primera de este año en una recorrida por todo el país. Aquí estará, por supuesto, sentados autoridades donde ven en las sillas que se ha montado este lugar ideal. Después también vendrán los discursos. Se va a levantar, por supuesto, el atril muy cerquita de donde va a estar la placa. ¿Quiénes van a ser los oradores de este acto? Por supuesto, el primero de ellos será el gobernador de la provincia, Mariano Arcioni, que va a hablar de las inversiones, que va a hablar un poco del diálogo y del camino que están construyendo el gobierno provincial con el gobierno nacional. Y después, por supuesto, será la oportunidad también para que el propio presidente de la República Argentina, Mauricio Macri, dé su discurso ante toda la provincia que va a estar siguiendo de cerca la transmisión de Canal 7 y también los propios funcionarios del gabinete provincial y nacional. Esto será parte de los detalles que va a estar realizando el presidente. Y también, mirá, me voy a tomar este atrevimiento si me sigue la cámara, porque allá atrás, una vez que terminen los discursos, que termine la cuestión protocolar, tanto el presidente de la República Argentina como el gobernador se van a estar trasladando aquella parte, aquel Zoom, si se quiere, donde ahí adentro están en este momento algunos funcionarios de Cambiemos, que pertenecen aquí a la provincia de Chubut. Hay intendentes de la provincia, el caso Adrián Maderna, el intendente de Esquel, Sergio Angarato, el intendente de Puerto Madren, Ricardo Sastre, también que han arribado. Están ahí adentro donde están compartiendo ahora un ágape y, por supuesto, participando de lo que va a ser un encuentro íntimo y de camadería, por supuesto, entre las autoridades provinciales, municipales y nacionales. Allí va a haber un encuentro después del acto central, por supuesto, aquí en el Parque Eólico Rauzo. Bueno, este es el panorama. Por supuesto, como era imposible pensar, el viento está presente. El viento patagónico dijo presente y va a estar acompañando al presidente de la República junto al gobernador en esta visita, la primera del año para Macri, que empieza a recorrer, obviamente, el país y ha decidido Chubut, porque Macri está descansando aquí muy cerca también en lo que tiene que ver en Villa Langostura, donde junto a su familia están disfrutando de las vacaciones que van a continuar hasta el 7. Bueno, la información por esta sola soledad es que ya ha arribado en el aeropuerto Trelew el presidente, ya está en Trelew Macri, el presidente de la República Argentina. En algunos minutos más estarán abordando el helicóptero también presidencial y vendrán rumbo aquí al Parque Eólico para darle la continuidad a todo este acto. Ustedes verán, están todos ya los periodistas habilitados y acreditados para esta ocasión y nosotros en breve nada más, si te parece, vamos a estar retomando ya con la transmisión en vivo e indirecto para toda la provincia la transmisión oficial. Muchísimas gracias, Jorge. Nosotros, por supuesto, vamos a estar acá atentos al momento en el que el presidente de la Nación arribe allí al Parque Eólico de acá de la ciudad capital y todo nuestro equipo ha apostado en el lugar para brindar la mejor cobertura. Hacía referencia a Jorge Sfiligoy al viento, este viento patagónico que recibe a Mauricio Macri. 27 kilómetros por hora, el viento del oeste, una temperatura de 18 grados, 8 décimas. Tenemos en estos momentos en la ciudad capital. Nosotros nos encontramos en un ratito. Ya volvemos.